Muy bien, así es. Nos acompaña el Ministro de Educación de la Provincia, el Profesor Felipe de los Ríos. Ministro, es un gusto tenerlo. Bienvenido. Un gusto a ustedes también. Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, Ministro, a ver, tenemos muchos temas para hablar, pero fundamentalmente este famoso tema que se está hablando en estos últimos tiempos de la posibilidad de adelantar las vacaciones, de cambiar el sistema o la modalidad que se está implementando en el sistema de clases hasta el momento. ¿Qué hay de todo esto? ¿Qué es lo que se ha hablado? Bueno, en el Consejo Federal del año pasado, del 2020, cuando tuvimos que en todas las provincias, en las 24 jurisdicciones, suspender la presencialidad, dos dispositivos fueron aprobados como transición para salir de esta coyuntura a nivel pedagógico. La unidad pedagógica temporal, que es un dispositivo que permite incorporar a los alumnos que pasan de primero a segundo, de segundo a tercero, y así sucesivamente hasta el último año, los contenidos que no pudieron verse y entrelazarlos a lo largo de cuatro, cinco años, de acuerdo en qué lugar la fotografía de la pandemia me encontró. Y por otro lado, para los que pasan de un nivel a otro, la promoción acompañada. En San Juan ya teníamos un programa que se llama Prasir, que lo teníamos para fortalecer a los alumnos que tenían las materias previas, las materias pendientes de aprobación. Y lo transformamos para ser el puente de ayuda y resolver lo de la promoción acompañada. Nos ha ido bastante aceptable, bastante bien con el programa. Nos encuentra el 21 con la presencialidad. Pero, sin lugar a dudas, la segunda ola, como ustedes muy bien lo han expresado, era previsible que los golpes iban a llegar y de distintas formas en las jurisdicciones. Entonces, allí otros dispositivos a la presencialidad cuidada, que es la que tenemos, con un protocolo exhaustivo, y con todo lo que significa el protocolo, integrando salud en la determinación de todos los lineamientos de aprobación, la Secretaría de Seguridad, con el personal que toma la temperatura. Se encontró otro procedimiento ante una coyuntura nueva. Se denomina presencialidad administrada. Y es posible que en San Juan tengamos que usar esa herramienta en breve. ¿Y qué sería específicamente? Muy bien. En la presencialidad cuidada, asisten los alumnos de primero a sexto grado, o de primero a sexto año, o de primero a séptimo año, si es una escuela técnica. Pero el 50% prácticamente del colegio, y eso se divide en burbujas adentro. En la administrada dejan de asistir de segundo a quinto, grado o año. Dejan de asistir y tienen virtualidad. Y se prioriza la asistencia de los de primero y los del sexto año, o el séptimo año en técnica. De esta forma, lo que más complejiza es la movilidad de las personas y el aglomeramiento. En el sistema de transporte, o lo que tenemos como actividades ya en la matriz de aprendizaje, que es juntarnos en la esquina, y entonces todo lo que hizo de bueno el protocolo dentro de la escuela, se les dibuja en la salida o en la entrada. Pero es que estas son conductas incorporadas en la matriz, y que cuesta muchísimo poderlas cambiar. Bueno, allí estaríamos ayudando en forma colectiva al servicio de salud, para poder, mientras ellos fuertemente tratan de mitigar, poder encontrar la continuidad pedagógica, porque hay algo que es muy complejo para todo el sistema formativo, que es la revinculación. Cuando hemos tenido únicamente virtualidad, hay chicos que se han dividido en distintas franjas de oportunidades y posibilidades, de acuerdo a cómo los encontró en la familia, cuántos dispositivos había, si tenía internet o no en esa zona, si usaba el internet comunitario. Bueno, es una ecuación polinómica compleja. Bueno, eso se pudo resolver con la ayuda del gabinete interdisciplinario, en algunos casos en donde la convivencia empieza a complejizarse. Por ejemplo, si debiésemos traer a este living el aula. Perfecto. En algún horario quizás estaba previsto que estuviese solo trabajando, pero si estoy todo el día o la mañana en el living, ya otros no lo pueden ocupar. Y empieza a generar situaciones complejas de convivencia. Entonces, la revinculación con la escuela tuvo una jerarquización. Perfecto. Primero, la revinculación. Segundo, generar habilidades y capacidades para poder seguir aprendiendo. Y los contenidos, tratarlos de relegar un poco para que luego se vayan entrelazando en esto que yo dije y expresé como unidad pedagógica temporal. Pasada la condición, pasada la condición de la presencialidad administrada, porque no para, porque no se frena, no se mitiga a pesar de todos los esfuerzos, y ya llegamos a la virtualidad. Pero con un estadio nuevo. No nos hemos quedado en la foto del 20. Ya cada establecimiento tiene diseñada una página propia web. Tenemos 150.000 usuarios al día de hoy ya inscritos, habilitados, entre alumnos y docentes. Nos quedarán unos 50.000. Y a partir de allí, cada colegio, en esa página que es homologada, oficial y con extensión educar, que permite que no gaste absolutamente un peso el alumno o el docente. Ministro, ¿y eso por qué? Porque ustedes han entendido que la virtualidad única como sistema educativo no ha sido efectiva. No, no es efectiva porque recién nosotros hablábamos antes de salir. Con el barrijo, sin el barrijo. Mantengamos la distancia. Somos evidentemente sociales los seres humanos. Y la realidad ayuda a la comunicación. Y a veces en la pantalla, las manos no se ven. Y los gestos quedan ocultos. Y esto se genera un problema. Quieren todo. Deme el minuto que vamos a hacer un cambio técnico, porque evidentemente no está funcionando el micrófono. Pero, bueno, estamos con el Ministro de Educación de la Provincia, el licenciado Felipe de los Ríos, que nos está contando justamente qué es lo que se viene, especialmente en materia educativa, en los próximos meses en la provincia de San Juan, cuáles son las posibilidades que se presentan después de todo esto que ha comentado en cuanto a la presencialidad y lo que se viene en materia de sistema educativo. Sí, me estaba diciendo, Ministro. Sí, el entorno es fundamental. Hoy en la burbuja nos podemos ver frente a frente y siempre somos los mismos en la característica de la burbuja. Siempre somos los mismos. Para que la trazabilidad que exige salud pública sea ágil, efectiva y rápida. Ahora bien, si tenemos que volver a la virtualidad, ese entorno de aprendizaje se pierde. Claro. Y ya no es lo mismo. Hay papás que hoy tienen un temor, pero comprensible al contagio. Pero, en realidad, la escuela como institución en San Juan y en toda la Argentina y en todos los países se ha demostrado que como es un ámbito en donde el protocolo se respeta y mucho y ha tenido aprehensión por parte de los alumnos, el nivel de contagio hoy en la sumatoria de mayo, porque tenemos en común con salud y con educación una página que se llama Cuidar Escuela. Sí, sí, sí. Y allí, momento a momento... Se estadifica todo. Está todo allí en estadística. Sí. Y es 2,4 el resultado entre docentes, no docentes y alumnos. Quiere decir que el nivel de incidencia... En contagio. En contagio notificado. Bien. En contagio notificado. Que esos contagios, ninguno de ellos ha llegado al proceso de la internación. Bien. Si no se ha resuelto con el aislamiento. Claro. Para que evolucione la enfermedad dentro del hogar. Pero esta situación, ¿por qué hago referencia? Porque el problema no es durante el horario de clase. Es fuera o a posterior. Así que bueno, ese entorno que es fundamental para gestionar las emociones, para poder decirle a otro cómo se siente y cómo está, es lo que se pierde con la pantalla. Seguro. Pero seguimos avanzando en otros tipos de propuestas que permitan, por ejemplo, durante la actividad virtual, con medios de comunicación, generar programas. Bien. Donde el programa es mucho más que una guía. Claro. Porque permite la interacción. Bueno, eso se intentó hacer el año pasado, pero no se tuvo en cuenta. Ni por parte del educando, ni por parte de los docentes. Hicimos 100 clases. Sí. Pero las visitas no eran. Era como que estaba muy internalizado por parte de los chicos. Resuelvo la guía y esto me libera. Claro. ¿Me explico? Usted usaba el otro día en el programa de Raúl y Lebera una comparación que realmente me llamó la atención. Una cosa es la educación a distancia y otra cosa es la educación en la distancia. Claro. Es perfecta la pregunta y se la agradezco. La educación a distancia es un modelo desarrollado hace muchos años para la educación superior. Es decir, que el estadio comienza con una persona formada. Formada, ya estructurada. Participa de foros, tiene un tutor. La ventaja es que puede cursar una carrera, un postítulo, un posgrado, sin ningún tipo de inconveniente porque el formato permite que en distintos horarios uno se sirva de ese conocimiento de acuerdo a la posibilidad que tiene. A la distancia es otra cosa lo que pasó porque la distancia de manera unidireccional las guías aparecieron en el portal de educación pero no tenía el feedback que estamos teniendo ahora y ya allí la condición cambia porque lógicamente no hay una interacción como cuando uno habla por teléfono o tiene una videollamada. Así que estos son los grandes temas a desarrollar. Yo creo que en un futuro ya mediato la educación a la distancia va a ser parte de lo cotidiano porque este remesón que hemos tenido en la humanidad puede llegar a ocurrir otras veces y no podemos estar incursionando en tratar de ir a apagar el incendio sino tratar de que no se genere. Seguro. Perfecto. Usted hablaba de la presencialidad y la reticencia de algunos papás de mandar los nenes a la escuela. Por eso ahora el Ministerio de Educación le da la posibilidad de optar al papá de mandar o no a la escuela de nenes. Exacto. El papá que en esta circunstancia hoy todavía no tomamos la decisión porque hablaron correctamente ustedes de la reunión con los gremios. Hemos pasado al viernes porque la doctora Brenando está con la gente en Buenos Aires. Entonces el viernes esperamos la participación de algún funcionario especialista desde el Ministerio de Salud para poder hacer un acuerdo, como hemos hecho durante estos cinco años y medio, un acuerdo permanente con quienes representan a los docentes y poder instrumentar claramente qué condiciones se tienen que dar ya para la presencialidad administrada. Y en un departamento tan complejo como, por ejemplo, Sarmiento. Hoy tiene una complejidad intensa de contagio. Pero Sarmiento es uno de los departamentos más extensos de la provincia. Y hay lugares alejados de Sarmiento, de Mediagua, que no tienen este conflicto. Entonces allí la presencialidad debería seguir siendo cuidada. Pero si vamos al núcleo del departamento en Mediagua en esta circunstancia y luego de esta interacción gremial y de los datos que Salud nos pueda brindar como proyección y si llega la presencialidad administrada, con seguridad los establecimientos que están en la Villa Mediagua serán parte de este modelo. Se habla de que probablemente para el viernes o sábado se anuncia en la provincia algún tipo de restricciones o dando una vueltita más del tornillo, como se dice comúnmente. ¿Qué tenemos en materia educativa sobre este tema? Bueno, allí está. Pasar de la presencialidad cuidada a la administrada. Y recién agotada esta instancia, porque no se mitigue, porque no se controle, porque no se pueda ya abordarlo de otra forma y que los elementos y recursos que Salud tenga ya no alcance, no satisfagan, ya pasaremos a la virtualidad absoluta. Y ahí usaremos este soporte de la página institucional de cada escuela, siempre y cuando el servicio de comunicación lo garantice. Si no, seguiremos con las guías impresas, la distribución, como lo hicimos la vez anterior. Bien, ¿por qué genera tanto problema el hecho de la presencialidad? ¿Usted cree? A nivel nacional, incluso es una medida que por ahí el Ministro Trota habla una semana de un tema, otra semana de este tema. Bueno, lo que ocurre es que esto tiene raigambre y origen en algo que para mí es el modelo de desarrollo que por algunas razones que no son de este programa, por el tiempo la deberíamos abordar como ciudadanos. Cuando la persona se realiza en el lugar donde nace, donde tiene sus amigos, de la infancia, y no necesita trasladarse a otro ámbito, las cosas son diferentes. Porque si nació allí, ya tiene un hábitat y puede mejorarlo y puede tener su proyecto de vida. Cuando las políticas son gubernamentales y no son políticas públicas y no se sostienen en el tiempo, ¿a qué lleva? A que necesariamente la persona tiene un título, por el esfuerzo académico que hizo, y necesita desarrollarse, y tiene que trasladarse a otra ciudad. Buenos Aires es un ejemplo de una concentración de personas que no ayuda, porque cuando usted se traslada ya necesita un hábitat nuevo, ya genera una situación de demanda en el transporte, y luego es concomitante como todo viene en cadena, y crece, y crece, y crece. Bueno, en una situación compleja como la tenemos, eso es justamente... ¿Qué no es la situación de San Juan? No, porque nosotros hemos crecido, pero yo le diría, tenemos en el valle un crecimiento ordenado, ordenado, ordenado. Lo que podemos tener desordenado es como no se había previsto las vías de acceso, pero eso se ha mejorado, y prueba de ello es el ensanchamiento de la avenida Ignacio de la Rosa para Rivadavia, que tiene allí una zona compleja. En Rivadavia, si hay una zona donde debemos aplicar presencialidad administrada, quizás no sea justamente en el centro de Rivadavia, sino que sea en alguna zona periférica. ¿Cómo analiza usted o el Ministerio de Educación el comportamiento de los docentes con esto de la virtualidad y la presencialidad? Bien, muchos que están ya cercanos a la edad jubilatoria, recordemos que las señoritas o señoras pueden acceder a este trámite jubilatorio laboral, porque el docente no se jubila nunca de su profesión, es laboral. Es docente toda la vida. Es docente toda la vida, es como el médico. Pero estas personas, por distintas razones, quizás no tuvieron la decisión en su momento de adherir al proceso tecnológico de esta corriente pedagógica del campo. Pero si vemos los resultados, hicieron el esfuerzo. Porque las 150.000 guías o 154.000 guías no las hicimos nosotros, las hicieron ellos. Y mucho les costó y, lógicamente, algún gesto difícil tiene que haber habido y algún enojo también. Pero fue comprensible porque cambiamos de un momento a otro la situación. La virtualidad, nos guste o no, pensemos en lo que sucedió con el cajero. Y es admirable cómo las personas, los adultos mayores, hacen operaciones de pago en el cajero. Y el home banking era una cuestión para pocos y ahora debe ser para muchos. ¿Y ha llegado para quedarse la virtualidad? Yo digo que sí. ¿Sí? Sí, la virtualidad va a ser parte de este siglo XXI porque, pensemos en esto ya. Ahora le voy a dar la vuelta de tuerca a yo. Sí. Un edificio escolar como el que tenemos ahí enfrente, tiene que estar preparado para albergar en simultaneidad una cantidad de alumnos. Presupuestariamente los recursos económicos se vuelven más complejos. Y las ofertas para que haya, justamente no haya de ser raigo, es que la institución debe propiciar no solamente el nivel inicial, no solamente en el nivel inicial el tercero, el cuarto, y la sala de tres, de cuatro y de cinco, sino que debe propiciar ya se está hablando en el Consejo Federal desde el cero, desde el cero año. Entonces, este tema complejiza el uso de los edificios y la cantidad de oferta educativa. Podríamos tener con la virtualidad ya con educación a distancia, ajustada a los niveles primario, secundario, inicial. Podríamos hacer más eficiente el uso de los edificios, porque, lógicamente, allí tendríamos la oportunidad de que esto que nos ha llegado y nos ha golpeado tan mal, podamos sacar de allí una experiencia valiosa para que la inversión del Estado tenga otra mirada de dar más oportunidades. Evidentemente, esto es un proceso que debe desembocar en eso. Hoy por hoy no estamos... No, no estamos en condiciones de estar preparados. Si estamos en condiciones de la voluntad de poderlo resolver y enfrentarlo. Y esto también quiero agradecer, este espacio que usted me dita, porque ha sido mucho esfuerzo el del sector docente. Recordemos que la escuela es una institución que lleva muchos años estructurada en nuestro país y que, más allá de un cambio de plan de estudio, de una reubicación, no había. Hoy hemos venido con un cambio de paradigma profundo, que no hemos tenido otra oportunidad. Así que, primero, agradecerles a nuestros profesores, a nuestros maestros, a los directivos, el empuje, el empeño y el compromiso para con la sociedad. ¿Los gremios sanjuaninos están acompañando todo este proceso? En los cinco años y medio nosotros hemos tenido un diálogo fluido. Tengo que ser... Tengo que decir con honestidad intelectual que nunca han renunciado a sus banderas. Y es muy importante que lo diga yo y no ellos, porque sé perfectamente cómo luchan y defienden al sector docente. Pero hay algo que hemos aprendido y hemos construido, que es el poder del diálogo y de no terminar una reunión a la hora que sea o pasar a corto intermedio hasta que el acuerdo se obtenga. ¿Y para que esto sea así han pasado momentos conflictivos o no? Bueno, algunas tensiones siempre hay. Es decir, usted recién habló de su esposa. Sí. No puede haber un buen matrimonio si no han habido tensiones. Exacto, exacto. Bueno, con el tema de las vacaciones de invierno y todo esto, ¿se adelanta o no se adelanta? Bien, esa es otra herramienta. Sí. Supongamos que del análisis del viernes con los especialistas de salud... Sí. No, porque lógicamente los que tienen el dominio del área son ellos. Nos recomienden que la medida debe ser rápida en la aplicación y no pueden esperar a que se dé los escalones de la administrada hasta la virtualidad. Y a lo mejor no en todos lados, sino en tal departamento, en tal lugar. Y una de las decisiones a tomar podría ser hablar ya con las autoridades nacionales para que desde el gobernador surja la decisión de poder extender las vacaciones o de adelantarlas. ¿Extender o adelantarlas? Extender es una situación, digamos, de manejo institucional, provincial, jurisdiccional. Adelantar ya necesitaríamos el acuerdo nacional porque se ajusta en el calendario nacional en el periodo de vacaciones. Pero dado el contexto difícil y complejo que está teniendo la Argentina, creo que nadie podría oponerse desde Nación a una decisión de esta naturaleza bien justificada. ¿Todas estas medidas que toma la provincia en materia educativa son absolutamente independientes de la provincia o son consensuadas con Nación? Todos los que hemos venido construyendo en estos cinco años más allá de la administración nacional siempre ha sido por consenso, por acuerdo, por participación. Lo que no podemos dejar de reconocer es la presencia de la Nación en esta gestión nacional porque, le doy un ejemplo, inauguramos este jardín de acá enfrente con recursos provinciales y allí el ministro Trota se comprometió a resolver lo del EPEC número 4. Algo que en lo particular me tiene muy, muy, muy ocupado y preocupado. Y sin embargo estamos a días de llamar a licitación. Ya vamos a hablar de ese tema porque además de eso tenemos también los 34 establecimientos del terremoto que el otro día usted tuvo necesidades importantes, tuvo declaraciones importantes con relación a ese tema y estuvo reunido con el ministro Trota por ese tema. Pero quería preguntarle más sobre todo este tema. ¿Usted cree que este sistema educativo que tenemos hasta el momento de presencialidad, de virtualidad, se va a terminar con la pandemia? Bueno, el anhelo es que creo que todos volvamos a tener la vida que teníamos antes. Pero sin lugar a dudas, la transición va a ser que tiempo nos lleve salir de la pandemia. Hoy vivimos la pandemia. Sí. Si la ciencia logra, más allá de mitigar, encontrar la solución de romper el circuito virtuoso de contagio, entraríamos en el camino la humanidad a ver luz al final del túnel y decir vamos a demorar dos años, tres años o cinco años. En ese trayecto, en esa línea temporal, seguramente irá creciendo la presencialidad acotada hasta llegar un momento en donde ya todo vuelve a ser absoluto como antes. Sea absoluto como antes. Claro. Pero no es tocar un timbre y que aparezca la solución. Y estamos mínimo cinco años. Es complejo. Es un tema complejo. Ministro, el tema de los niños, ¿cómo analizan ustedes el aprendizaje que han tenido el año pasado a los niños con esto de la virtualidad? ¿Ha sido importante? Bien. Hay chicos que son los millennials que ya nacieron con una actitud frente a la tecnología de que aquellos ingenieros que desarrollan muchísimo estos artefactos, pero no desde la mirada tecnológica, sino desde la intuición. Hay todo un campo de la ciencia que estudia muchísimo el comportamiento nuestro respecto a lo novedoso. Y la intuición ayuda a que en edades precoces, como en el nivel inicial, Trota se quedó sorprendido que enfrente el Día del Jardín porque vio las mesas digitales que el gobernador Uñac con minería entrega al nivel inicial. Y esto hace que el aprendizaje en ese nivel, haciendo uso de estas mesas digitales, acorte el tiempo de aprendizaje y favorece la adquisición de otras habilidades que a la maestra con el modelo tradicional le cuesta. Eso hace en esta conversación que tengamos que decir, bueno, sin lugar a dudas, todo este modelo tecnológico va a ser incorporado. Y allí viene en crisis los paradigmas de los distintos modelos pedagógicos que nosotros hemos aprendido para generar enseñanza. Entonces, un alumno que es... Que van a quedar viejos y vetustos. Sí. Bueno, ahí vamos a llegar. Es como en el ámbito de ustedes cuando el médico no sigue su perfeccionamiento toda su vida. Claro, lógico. Lógicamente, quizás empieza a ir cada vez menos al quirófano hasta que finalmente se dedica al consultorio. Exactamente. Porque ya no es que no pueda, sino que la limitación del avance de la ciencia hace que lo haya quedado atrás. Pero en esto es al revés. El alumno que tiene esas habilidades incorporadas, porque nace en un mundo en donde lo vea el papá con el control del televisor. Con el mismo control lo asocia a otros artefactos. Claro. Donde usa el manos libre en el auto. Claro. Donde empieza a entender a temprana edad que el mundo de él es ese y no el que conocimos nosotros. Hoy los niños le enseñan a los abuelos a manejar eso. Bueno, ¿se acuerda la publicidad de ANSES cuando las computadoras se repartían? Y que creo que en el spot un chico le ayudaba a hacer el trámite del ANSES a su abuelo. Ahí demuestra justamente la diferencia generacional que tenemos los mayores. Seguro. ¿Esto va a depender de la conectividad que hay en cada uno de los departamentos? Bueno, ese tema sí me gusta que me lo pregunte. Qué bueno sería que en Argentina este tema de los entes reguladores cumplan con el mandato para el que fueron creados. No solamente se trata de custodiar el importe por el servicio, sino de garantizar que el servicio esté presente en todos lados. ¿Por qué entregamos guías impresas en el San Juan Profundo? Y porque no llega la tecnología. Ahora, ¿tiene el soporte el chico? Sí, sí lo tiene. Cuando viene a San Juan, a la capital, lo usa. Pero cuando vuelve a su casa, no lo usa. Y hay una frase de Juan Carlos Tedesco, un ex ministro de Educación Nacional, lo admiré toda la vida por la línea de pensamiento, que él siempre decía, la mejor escuela y los mejores docentes tienen que estar en las zonas más vulnerables para hacer cambiar el círculo virtuoso de la pobreza. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿y en San Juan cómo estamos con ese tema? Bueno, hay zonas en donde, primero, hay zonas en la misma ciudad de San Juan donde tenemos problemas con la conectividad. Y eso es porque la demanda de usuarios es mayor a la capacidad tecnológica. Acá hay técnicos y que seguramente van a sentir con esto. Pero hay zonas en el San Juan Profundo donde la señal no llega. Y mientras no esté la antena de ese servicio y llegue, ¿qué estamos haciendo? Entonces sería la pregunta. Bueno, estamos con la misma empresa que Trota ha trabajado en las 600.000 computadoras que se van a entregar y que se van a actualizar algunas de ellas que estaban en depósito. La empresa, no voy a decir el nombre de la empresa porque si no nos van a cobrar aquí, pero bueno, esa empresa ha venido con los ingenieros y yo les he planteado que tenemos zonas como en Valle Fértil, en Calingasta, en la zona, no del núcleo Calingasta, sino hacia Puchuzún, Villa Corral, donde la señal no llega. Y ellos están tratando de diseñar, y el Ministerio de Educación de la Nación, por otro lado, soportes que si no se puede llegar, porque la geografía complejiza mucho la llegada del satélite ARSAT, que podamos establecer un sistema que el chico llega a la escuela y en un disco duro que se va a distribuir, permite cargar un cúmulo de información que sea suficiente para que siga aprendiendo. Qué bien, qué bien, realmente. Bueno, ahora sí hablemos, el tema del edificio del EPEP 1-4. Creo que es todo un orgullo para todos aquellos que han ido a esa escuela y que se dé ahora en estos momentos, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, ahí usted tiene, recién hablábamos de las políticas públicas y de las políticas gubernamentales. En un determinado momento en Argentina, con el gobierno de facto, se decide implementar una escuela que le hacía falta a San Juan, pero no se le otorga el edificio porque allí funcionaba la Escuela Profesional de Mujeres. Y se divide el edificio, es decir, se limita el edificio y se le otorga el EPEP número 4. Han luchado mucho, yo conozco maestros, directivos de aquella escuela, el afán y el esfuerzo que hicieron por reacomodarse los talleres en la planta baja y demás. 5.500 metros cuadrados, 460 millones iniciales, porque no terminarán eso la obra, y en 60 días la licitación. Y termina una historia de mucha data y que es una justicia para la educación técnica. ¿Y la otra EPEP que funcionaba ahí es la número 3? La número 2. La número 2. Que tendrá justamente esto que yo decía, es recuperar el edificio, porque se está consolidando el edificio para que vuelvan las clases presenciales en la medida que podamos, pero esto de tener más ofertas educativas, porque hay que lograr que el chico se nos quede al cansanjo. Ministro, ¿es el mismo caso del Liceo Pablo Alvaracín de Sarmiento y del Colegio Nacional? Bueno, ahí tenemos un tema. Sí. Un tema que tiene que ver también con la legislación. Bueno, muchas veces se piensa que declarar una institución que está jerarquizada porque fue inaugurada por próceres, o fueron decisiones de próceres que tenemos nosotros, como es la realidad del Colegio Nacional, Pablo Cabrera, ese establecimiento está comprendido en la Ley de Patrimonio Cultural. Sí, junto con la normal y con otro lado. No podemos tocar inmediatamente con el obrador absolutamente nada. Bien. Tenemos que hacer participar la comisión y el especialista que está en San Juan en articulación con los especialistas que están en Nación. Bien. Y eso lleva y demanda mucha gestión. Y las escuelas son espacios públicos que requieren de la rapidez y de la urgencia. Y entonces eso atrasa. Finalmente, ¿a dónde estaría mi idea centrada? Nosotros deberíamos tener en algún momento, no es este el momento, pero en algún momento la decisión de construirles a estas escuelas un nuevo edificio. Y que luego con el dinero de recursos de patrimonio cultural se las restaure y allí se instalen salones de conferencia, se instalen museos, bibliotecas y que no estén sometidos los edificios a un uso intensivo como es una escuela. Claro. Entonces, la escuela está en un edificio nuevo y tiene su identidad en este edificio recuperado por la Ley de Patrimonio Cultural. Bueno, pero en este caso que le pregunto, porque se decía que en un tiempo perentorio, el liceo, Paula, va a tener que retirarse porque el edificio es del Colegio Nacional. ¿Esto es así? ¿Se está analizando o no se habló? No, eso, han habido varias corrientes allí de decisiones, yo diría directivas, de propuestas, de directivos, porque la convivencia es compleja en casa, recién lo hablábamos. Y entonces, se imagina un edificio que es compartido por tres instituciones. La convivencia es compleja y, sin lugar a dudas, todos propiciamos en el decir que vamos a cuidar, pero la realidad es que al otro día amanece algo roto. Exactamente. Y bueno, entonces, y nunca aparece la persona que lo hace. Exacto. Este tema es lo que yo sugiero, ¿no? Que en algún momento no es la oportunidad ni la condición, pero que estos establecimientos deben tener edificio propio y que toda la infraestructura debe ser recuperada para otros fines. Bien. Porque no se puede perder, está allí guardado un museo que es excepcional, que podría ser de lujo para San Juan y, lógicamente, está allí custodiado, pero guardado y no está a disposición porque los espacios están con agua. Claro, claro. Ministro, ¿el tema del coronavirus en la Escuela Boero es complicado? Un solo caso. Bien. Pero, lógicamente, es una comunidad grande, la conozco, de 2.000 alumnos, 2.000 familias, de 150 docentes, entonces, bueno, pero ese caso ha llevado a que el director actual suspenda la actividad de acuerdo al protocolo por dos días hasta generar la desinfección total del edificio y demás. Bien. Pero es un solo caso en 58 divisiones y en 2.000 alumnos. O sea que ustedes no lo consideran preocupante, digamos. No, bueno, preocupante es el coronavirus y es transversal a todo. Sí, sí. Un caso, dos casos, 100 casos. Bien. Pero la extensión de la problemática se puede controlar con un caso. Bien, bien. Ministro, ya para ir terminando. 37 escuelas afectadas por el terremoto en San Juan, muy pronto van a tener solución. ¿En qué consiste esta solución? Bien. Cuando vino el ministro Trota, en su última visita, trajo dos instrumentos de efectividad inmediata. Una resolución de 921 millones de pesos que permite la restauración, la refacción, la refuncionalización y la reposición de edificios, es decir, edificios nuevos, de 37 escuelas. Sí. Todas estas variantes están en las 37 escuelas. Y justamente el 18 de enero estaba el ministro Trota ya en el momento de despedida. Y después llegó hace pocos días y volvió a temblar también. En el momento de despedida se hizo sentir San Juan. Sí. Y bueno, yo me cansé de hablar del EP número 4 porque ese día vinimos a inaugurar aquí enfrente el jardín. Y la verdad que la sensibilidad del ministro, el compromiso del presidente, que también esto es valorable. El presidente vino a San Juan, se comprometió con otro ministerio para el tema del hábitat, de quienes habían perdido su hábitat. Y en el caso de las escuelas también lo resolvió. Está el dinero ya el 50% de los 961 millones y ya están transferidos a San Juan. Para terminar, ministro, la situación que se ha planteado en la escuela presidente de Kirchner de Albardón seguramente es una situación conflictiva, complicada, para el Ministerio de Educación como institución, ¿no? Bien, es dolorosa. Porque primero que... Lo que pasa es que se pone en tela de juicio todo. Sí. Pero pensemos en esto. Miremos la parte del vaso lleno y no la parte del vaso vacío. Siempre en distintos ámbitos de la vida cotidiana y en distintos países del mundo suceden cosas que tienen que ver con esto que la educación comienza en casa. Y el sistema formativo forma a personas y otorga títulos. Llegar a la conducción de un establecimiento es más que dirigir o aplicar normativas. Es generar también una conducción que comprometa a todos y lo comprometa a sí mismo a respetar a la ciudadanía y hacer lo mejor por ella. Cuando esto entra en debilidad porque hay un proceso interno de que tengo títulos pero no logré asumir las responsabilidades primarias, esto deriva en situaciones anormales. Es el Ministerio de Educación quien instrumenta en el año 20 el sumario, es el Ministerio de Educación quien separa en principio a la directora, es quien genera la investigación y luego hace la denuncia en la justicia. Y el resultante es que la justicia tomó este caso de una manera acelerada que ahora tienen unos procesos que permiten esto. Hemos hecho todo el aporte de la documentación en tiempo de informa y bueno, es público lo que ha sucedido con los responsables de esto. ¿Qué va a pasar con los títulos estos? Bien, allí también se presenta otra circunstancia. Pueden haber personas que no terminaron de estudiar o que las hicieron recibir con este procedimiento y porque los mismos profesores dicen que en sus planillas estos alumnos eran inexistentes. Exactamente. Y que con ese título hayan continuado o en el campo laboral o en el campo superior. Sí. Bueno, allí estaríamos en una complejidad con estas personas porque la universidad de cualquier país o de cualquier provincia tendría todo el derecho en exigir que cumpla con el requisito básico y poner en duda la continuidad del estudio. O sea, que esta decisión mala tomada de facilitar cosas y que no tiene explicación ni justificación alguna no solamente termina en el hecho del responsable sino en otras personas donde también reciben el impacto. Bien. Ministro, le agradecemos la presencia con nosotros. Bueno, muchas gracias. Ha sido realmente muy amable y espero que se haya sentido bien. Absolutamente. Bueno, un gusto. Muchas gracias. Bueno, nosotros finalizamos de esta manera el primer bloque informativo. Lo hacemos con el tema que yo presento. Gracias. Gracias.